Música Necesito un bol Bueno Recuerdan que yo les pedí Que me consiguieran Unas toallas Música ¿Vieron? Es esto ¿Y qué voy a hacer? Voy a romperla Y voy a sacar el Algodón Voy a sacar el algodón Todo lo que trae dentro Lo vamos a sacar Yo espero que esta técnica Este proyecto Les guste Que sea del agrado De todos ustedes Vamos a hacer la textura Con toalla femenina Aquí Por eso se las pedí Porque quiero enseñarles Cosas diferentes Cosas que realmente Ustedes aprendan Porque Esa es mi palabra De todas las transmisiones Y yo espero que La recuerden siempre Que el día Que yo ya no esté No me voy a llevar Nada Es por eso Que yo se las comparto Y se las comparto Con el corazón Que aprenda Quien tenga que aprender Y quien no Pues ni modo Se lo va a perder Ok Aquí voy a preparar Muy poquita Porque realmente Es para que Ustedes vean La técnica Ahora ya tengo Y acá tengo ya Algo preparado Con lo que vamos A trabajar Pero quiero que vean Cómo se hace Cómo se prepara Esto Tarda mucho En secar Así es que Deben de tomar Sus tiempos Ahorita para Nuestras amigas Y amigos De Sudamérica Les va súper bien Porque allá Está haciendo Mucho calor Y aquí Lo que voy a hacer Es poner Agua Para que absorba Voy a poner Porcelanizador Hasta ahí Yo espero Que todo Lo estén Comprendiendo Voy a poner Muy poco Muy poco Color Negro Y vamos A mezclar Vamos a mezclar Perfectamente Bien Lo pueden hacer En un bol Es algo limpio No está sucio Lo importante Es de que Ustedes Pongan La cantidad Que ustedes Consideren Esto rinde Mucho O sea Ahorita Ustedes Aquí ven Poquito Pero Les rinde Mucho 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 Nun Nos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.